A veces creo que no todos prestamos la atención o no vemos como el alrededor de la situación de las otras personas y yo creo que el estar haciendo esta causa es un granito de harina para fortalecernos a todos como comunidad y sociedad. Hay veces que no nos damos cuenta de las cosas que necesitan los demás y ver todo lo que hacen por la demás gente. Es muy lindo saber que hay gente que sí piensa en los demás y no solo es como uno mismo. Aparte de decirles todo lo nutritivo y lo rico que trae nuestro Concrete, es aparte de que les pueden ayudar a cientos de niños a ser apadrinados por ellos, por lo mismo de que pueden ayudar a que tengan un crecimiento, un mejor desarrollo para su mejor futuro. Yo les recomiendo mucho probar ese Concrete, ya que es uno de mis favoritos y siempre lo recomiendo. Y aparte de que disfrutas el Concrete, te estás ayudando y estás haciendo una muy buena acción. El Concrete, que es de matcha, es muy rico, la verdad. Entonces, no solamente es un simple Concrete, con él hacemos una pequeña aportación para que una simple comida o unos simples servicios hagan mucho en vida. Lo que les diría a los invitados es que su consumo también apoya a Huerto Roma Verde y que gracias a ellos también se pueden realizar este tipo de actividades. Pueden disfrutarlo muchísimo, que están apoyando a una causa muy, muy bonita. Aparte de que es un postre delicioso, pues les diría que tiene un gran significado para muchos chavos que están dentro de esta institución. Después de vivir esta experiencia, yo les diría a los invitados, que aparte de que prueben el Concrete porque es riquísimo, pueden apoyar a unos chicos que vienen de un ambiente muy difícil para que puedan seguir saliendo adelante en todo lo que quieran lograr. Bueno, la contribución que hace Chec-Chec con esta aportación a través de uno de sus postres creo que es de muchísima ayuda para lugares como el Huerto Roma y ojalá esto se vaya difundiendo cada vez más y que la gente pueda contribuir de esa manera con un postre delicioso sabiendo que eso va a terminar en proyectos como así. Ay, pues representa una alianza estratégica enorme realmente porque todas las instituciones que brindamos atención a niñas, niños, adolescentes, jóvenes en situación de exclusión social necesitamos apoyo y al tener alianzas de este tipo, ¿verdad?, justamente nos motiva, nos estimula pero además nos apoya económicamente para continuar con la labor que estamos desarrollando con la misión encomendada. Yo le agradecería a Chec-Chec por esta gran experiencia y pues básicamente por todos los conocimientos que me han brindado hoy de cómo poder ser amigable y sustentable con el medio ambiente. Se sintió muy bonito, la verdad, el entrar y recibir la energía de los niños de que ya estaban impacientes por jugar, se sintió enseguida. Chec-Chec a mi gusto siempre se ha preocupado de alguna forma de retribuir a la comunidad y es bastante padre que lo haga de esta forma. Yo sé que en otros Chec-Checs ayudan a otras fundaciones, entonces está muy padre que tome la... tome como esa batuta de seguir ayudando, entonces está muy, muy padre. Siento muy padre pertenecer a una empresa que se preocupa por la comunidad. Cada Chec, por ejemplo, tiene un Concrete que apoya a una institución diferente. Sí invitaría, o les diría a los invitados, que prueben cada uno de estos Concrete, estarían apoyando a una causa diferente y a una causa muy bonita. Es padre pertenecer a una empresa que se preocupa por la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!